¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer todos los desafíos del despertar de Storm. Para hacer estos desafíos necesitamos dos cosas. Haber comprado el pase de batalla y haber llegado al nivel 60 del pase de batalla. Una vez que cumplimos estos dos requisitos ya podemos hacer esos desafíos. Así que vamos con el video. Bueno, estos desafíos son por etapas. Eso quiere decir que en cada partida vamos a hacer un paso. En el primero nos dice visite la estación meteorológica como Storm. Para eso vamos a tener que ir al casillero y ponernos la skin de Tormenta. Aquí está Storm, es este skin. Una vez que usamos este skin ya vamos a poder hacer nuestros desafíos. Entonces vamos a buscar una partida y ahorita les explico dónde es que tenemos que ir. Así que vamos a la partida. Bueno, ya que buscamos una partida vamos a tener que venir a esta zona que les estoy enseñando. Tenemos que venir exactamente a las antenas que están apuntando aquí. Y ahorita les enseño en pantalla, en el mapa, para que puedan saber exactamente dónde es. Es estas dos torres de aquí. Y vamos a ver que estamos atrás del rincón rencoroso. Vamos a venir acá atrás y en esta zona exactamente es donde están las antenas que tenemos que ir a la estación meteorológica. Nosotros nos acercamos, caemos aquí y con eso tendremos la primera parte del desafío completada. Para la siguiente parte tendremos que salirnos de la partida y buscar una nueva para poder seguir con el siguiente paso. Así que vamos a hacerlo. Para la siguiente parte del desafío nos va a decir usa las acumulaciones airadas en la tormenta. Y dirás, bueno, ¿cómo se usa eso? Bueno, antes que nada tenemos que ir a acumulaciones airadas, que es esta zona que está aquí. Y nos va a pedir que nos metamos a uno de los reactores y volvemos con uno de los reactores estando dentro de la tormenta. Entonces lo que vamos a hacer es estar en esa zona, esperar a que llegue la tormenta. Y una vez que ya llegue la tormenta y estemos dentro de la tormenta, meternos al reactor y empezar a volar. Entonces les explico, venimos a esta zona que está aquí y nos vamos a quedar aquí hasta que venga la tormenta. Yo se los voy a poner a ustedes en cámara rápida para que no estén aquí esperando. Así que vamos. Ok amigos, como ven ya la tormenta se está acercando y lo que tenemos que esperar es a que nos pase. Y una vez que estemos adentro simplemente venir aquí y ahí está. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Así que vamos ahora a la siguiente partida para terminar la última fase de tormenta. Listo amigos, ya estamos aquí para la última parte del desafío. Y el desafío nos va a decir lo siguiente. Y es, usa un gesto como Storm en el centro del mapa. Eh, si me bugueron los pescados en la nueva pantalla. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es ir justamente al centro de la tormenta, que es esta zona más o menos. Y vamos a tener que hacer un gesto estando ahí. Lo que vamos a hacer es ir directamente del tirón y vamos a ver que en esa zona va a haber un símbolo de una tormenta. Va a estar marcado. Va a ser distinto para cada partida. Les recomiendo entrar en la lista de juego de 20 contra 20. Lo cual va a ser lo más sencillo de todo. Y vamos a ver cuál es el centro de la tormenta para poder... Ahí está. Este es el simbolito que andamos buscando. Una vez que venimos de este simbolito, vamos a ver que si nosotros hacemos el gesto, nos va a dar este únicamente gesto del casillero, fuerza tempestuosa. Lo hacemos y con eso, ahí está. Reina, diosa, caminante. Despierta a Storm. Con eso habremos terminado todos los desafíos de Storm. Y tendremos ya todos los estilos de Storm. Lo cual está chulísimo. Como ven, tenemos la nueva capa que se quita y se pone dependiendo del gesto. Lo cual está bastante bueno. Amigos, si les gustó esto, ya saben que pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.